Muy buenos días a las y los presentes en el Congreso de Quintana Roo y a toda la ciudadanía que nos está viendo a través de los medios de comunicación, así como por las redes sociales, a todas y a todos los saludo cordialmente. Con el permiso de la mesa directiva y de la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, quien está aquí en representación de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, del magistrado Jaden Cebada, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, tomó la palabra en representación de la bancada del Partido Verde para hablar del segundo informe de nuestra gobernadora. Estimadas y estimados, al inicio de esta administración sabíamos que enfrentábamos grandes retos como recobrar la confianza de la ciudadanía, reducir las brechas de desigualdad y llevar justicia a las y los quintanarroenses. Hoy, a dos años de haber comenzado este camino, podemos ver que Quintana Roo está viviendo una nueva era de transformación, una transformación que está llevando esperanza a miles de quintanarroenses, a todas las familias que por muchos años habían sido olvidadas por políticos lejanos. Llegamos a este segundo año con un Estado fortalecido, pero también con la oportunidad de aumentar el trabajo y seguir cumpliendo al pueblo de Quintana Roo. En estos dos años se han tenido logros y avances gracias al trabajo y las gestiones que la gobernadora Mara Lezama ha realizado, con el objetivo siempre de transformar la vida de los ciudadanos. En Quintana Roo se invierten más de 200 mil millones de pesos para inversión en infraestructura, lo que ha permitido la construcción de obras en todo el Estado, como el Tren Maya, el Parque Quintana Roo, el Aeropuerto de Tulum, el Puente Nichupté, calles y alumbrado público en la región de Los Chunes, así como la Puerta al Mar en Felipe Carrillo Puerto, el Mercado de Bienestar Maya y el Tianguis de Bienestar en Chetumal, por mencionar algunos. Estas obras no sólo generan miles de empleos, sino que también llevan servicios básicos como calles, agua y electricidad a las familias, generando el bienestar que todas, y todos los ciudadanos se merecen. Además, se ha hecho una inversión histórica en el ámbito social, con más de 3 mil 500 millones de pesos destinados a salud y los apoyos sociales que son directos y que se entregan de forma gratuita a quienes más lo necesitan. Programas como Comemos Todos, que combaten el rezago alimentario, y Mujeres Poder, que busca empoderar a las mujeres y garantizarles una independencia financiera, son claros ejemplos del compromiso de este gobierno con el bienestar de las familias quintanarroenses. Podemos decir con orgullo que Quintana Roo está en plena transformación gracias al trabajo de la gobernadora y del mejor presidente que ha tenido México en los últimos 100 años, Andrés Manuel López Obrador. Este fin de semana el presidente realizó su última gira en Quintana Roo, donde el pueblo le expresó su profundo cariño y agradecimiento. Gracias por todo y tanto, presidente. Tenga por seguro que vamos a cuidar su legado. Este esfuerzo conjunto entre la gobernadora y el presidente es un claro ejemplo de lo que debemos hacer, hacer equipo. La coordinación efectiva da resultados y hoy lo vemos reflejado en una prosperidad compartida que está llegando a todas y a todos los quintanarroenses. Porque en esta nueva era de la transformación, cada peso público se destina donde verdaderamente se necesita, el dinero del pueblo se invierte en el pueblo y sus necesidades. Como alguien que ha trabajado de cerca con la ciudadanía, sé de la importancia de estar en las calles escuchando a la gente. Porque los servidores públicos debemos caminar de la mano del pueblo, que es nuestro mejor asesor. Cuando el pueblo nos cuenta un problema, también nos ofrece la solución. Por ello reconozco la gran calidad humana, la visión y el compromiso de nuestra gobernadora por trabajar a ras de piso, por escuchar y poner al pueblo en el centro de las decisiones. Felicidades, gobernadora Mara les ama. Es una luchadora social que ama a su pueblo y está entregando todo para sacarlo adelante. Amigas y amigos, tenemos que seguir trabajando para consolidar la transformación, debido a que por años Quintana Roo fue gobernado por políticos de escritorio, lejanos que olvidaron al pueblo. Pero ahora, con la gobernadora Mara les ama, tenemos a una líder que está cercana a la gente, atendiendo a los ciudadanos y transformando la vida de sus familias. En el Partido Verde seguiremos apoyando con firmeza a nuestra gobernadora para alcanzar la justicia social. Y aquí, en el Congreso del Estado, estamos María José, Alexa, Gaby, Jorge y el de la voz para continuar sumando esfuerzos con usted y, claro, respaldar el trabajo de la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Enhorabuena, gobernadora y a todo el gobierno del Estado. Sigamos juntos transformando Quintana Roo. Muchas gracias.